Música Me estoy quedando solo, me estoy poniendo triste El tiempo se ha pasado, no sé ni dónde estás Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelve a mi lado, no puedo ser feliz Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelve a mi lado, no vuelvo a ser feliz Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, vuelve, que si no vuelves No vuelvo a ser feliz Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, 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 que si no vuelves Me moriré de amor Me estoy volviendo loco Por tanto que te quiero No me había enamorado ¿Cómo me siento ahora? No importa que critiquen Que digan lo que quieran Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, vuelve, que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, 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 que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, vuelve, que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, 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 vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve, que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Mi moriré de amor Mi moriré de amor 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 Amor, amor 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 Gracias.